¡Henry DJ! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una chica bien, 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 bien Una chica bien, 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 bien ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Oh, María! Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa, tío, linda, es irse al lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa, tío, linda, es irse al lugar Es hermosa, linda, es irse al cuerpo De hecho, y nada lo que está Es hermosa, linda, es irse al bailar Linda, 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 linda ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 Y al hablar, ella goza del tipo con gran sabrosura Es la reina del baile que ambienta el lugar Mira, 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 cómo se baila como camina Se meña tan fuerte que sus caderas se quieren quebrar Y de aquí llegó la bailadora, se baila como una licuadora Todos los muchachos hacen una fila para así bailar La bailadora, la licuadora La critican todas las señoras al verla bailar La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una ronda para disfrutar La cintura, la bailadora, la licuadora Todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora Henry, DJ Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empague a nuestro amor Sabor Cuánto deseo, ¿no? Calidad en VIPs Henry Gualan Henry Gualan DJ Palma, palma, palma Palma, palma Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¿Qué noches aquellas que no volverán? ¡Ay! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes De que el cruel destino nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Llévame contigo A donde tú quieras ¡Ay! ¡Ay! Tengo un dios admirable En los cielos Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avifas Pa' que lo piquen, es verdad Tengo un dios admirable En los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me deja ampar Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avifas Pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Que yo le envío mis avifas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avifas Pa' que lo piquen Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me hierve tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Déjate de vuelta Ay, mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Y que estoy amarrado Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao No soy un venao Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores Y con tigueres te dio Atando en los callejones No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bosee en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí y me mortifica El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos No sea bobo y no sea torpe No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao Y no es que ellos lo suponen No haga caso a esas jugadas Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bosee en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí y me mortifica El venao, el venao Oh, oh 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 Pichini Qué linda suene Qué linda suene Déjame de cuenta Qué linda suene Mira qué bonito tienes Aquilita los ojitos Cuando me estén aguiñadas Yo me tengo que poner loquito Ay, yo me casaré contigo Con irse de cartón Toco tú me tienes No cochinando de mi corazón Ay, si yo tuviera un palacio Tantío estaría una arena Toco tú me tienes No cochinando de mi corazón Con irse de cartón Con irse de cartón Ay, mira qué bonito tienes Aquilita los ojitos Cuando me estén aguiñadas Yo me tengo que poner loquito Ay, yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Toco tú me tienes No cochinando de mi corazón Con irse de cartón Tantío estaría una arena Toco tú me tienes No cochinando de mi corazón Con irse de cartón Con irse de cartón Qué linda tienes Mi chinín Bonita Mi chinín Chulita Mi chinín Qué linda Mi chinín ¿Qué linda voy a hacer sin ti? Mi chinín ¿Qué linda voy a hacer? Mi chinín Qué linda tienes Mi chinín Qué linda tienes Mi chinín Calidad en beats Henry Gualán Henry Gualán DJ La niña La niña La niña La maleta y la cama Preparando tu viaje Déjate de cuenta ¿Qué linda voy a hacer sin ti? La niña La niña Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro Antes y ahora Te debo pagar Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si siempre será No te pido perdón Si te he traicionado No puede verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Que no vale No puede verdad ¡Súbete! ¡La maquilla! No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Venía Para ti Solo Un instante Que mi ilusión Por ti Dañaste sin querer Un aro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Déjate de cuenta Calidad en VIP Henry Gualan Henry Gualan DJ Recuerdo los momentos Que pasamos Recuerdo todo el tiempo Que nos dimos Y ahora este amor Ya lo perdimos No queda nada No queda nada Conservo aquel recuerdo De mi vida Cuando tú me decías Que me amabas Y ahora todo Todo Quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada Que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada Que nos unan Separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Henry Gualan Henry Gualan Ella se fue Y ya no quiso volver Porque su padre siempre Le hablaba muy mal de mí Ella se fue Y yo no sé dónde está Y como un loco perdido Yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ella se fue Y yo no sé dónde está Y como un loco perdido Yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Mira cómo mueve la cintura Con mucha sabrosura Y no puede parar Mira cómo mueve la cintura Con mucha sabrosura Y no puede parar Me gusta cuando mueve Mami tu cinturita Cuando tú estás bailando Te adueñas de la pista Con esos movimientos Y esa precisión Cuando bailo contigo Me sube la presión Y es su flaquita Es como un carbellino Su cinturita Es como un rebolino Y es mi flaquita Es como un carbellino Su cinturita Y es como un rebolino La cinturita Lo que toda la pita Te mueve cinturita Yo viento lo pa' allá Y pa' allá Cinturita Lo que toda la pita Te mueve cinturita Yo viento lo pa' allá Y me gusta cuando mueves Mami tu cinturita Cuando tú estás bailando A todo el mundo conquista Con ese remeneo Y ese gran sabor Cuando bailo contigo Me sube la presión Y es su flaquita Es como un carbellino Su cinturita Es como un rebolino Y es mi flaquita Es como un carbellino Su cinturita ¡Eh! Es como un rebolino La cinturita Lo que toda la pita Te mueve cinturita Yo viento lo pa' allá Y pa' allá Su cinturita Lo que toda la pita Te mueve cinturita Yo viento lo pa' allá Y pa' allá Y eso es mucha cosa rica ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Y esta cinturita es capaz!